Hola amiguitos, bienvenido al segmento más deliciosos de todos, la merienda divertida con Darla. Hoy vamos a preparar una rica batida de lechosa. Para hacer nuestra batida vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Lechosa, azúcar, leche evaporada y hielo. Vamos a prepararla. Recuerda de lavarse muy bien las manitas. Primero echamos la lechosa. La lechosa. Echamos la azúcar. La leche. Leche evaporada. Y por último el hielo. Ahora el agua. Un poquito. Vamos a batir por unos cuantos segundos. Claro, con la ayuda de un adulto. Nosotros vamos a preparar. Vamos a preparar. Vamos a preparar. Vamos a preparar. Vamos a servir. Recuerden siempre usar estos estensiles de plástico. Vamos a servir aquí. Ahora vamos a degustar. Amiguito, está muy delicioso. Hasta que llegan los tus documentos, la merienda divertida con Darla. Hasta el próximo sábado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!